Hola buenas noches solo denme un minutito y ya regreso 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 ¿Todo bien? Todo blue, todo azul Hoy gracias a Dios no he llovido, ¿verdad? Creo yo Pero bueno Bueno, vamos a arrancar entonces Con esto Por acá Con el curso Para interesarte Bueno, el día de ayer vimos Lo que era El inbound marketing, ¿verdad? Técnicas, o me han dicho que era inbound marketing Fue lo que vimos el día de ayer Ahí está, estamos ya con todos los poderes Ok Vimos lo que es El marketing de atracción O inbound marketing, ¿verdad? O conocido como antes Se llamaba efecto pool Es decir Efecto pool Es decir Este Jalar Jalar El consumidor Hacia el producto, ¿sí? Consiste en atraer al cliente Al producto o a servicio A través de un embudo de ventas automatizado En el caso de nosotros Así es, ¿verdad? Porque estamos hablando de marketing digital Entonces a través de un embudo de venta automatizado Es decir En automático Ofreciendo una oferta irresistible Al prospecto Ya precalificado Usando Internet Y redes sociales Eso es lo que es Inbound marketing O marketing de atracción En el punto de vista De marketing digital Como dije el día de ayer Las estrategias de inbound No necesariamente Tienen que ser digitales Pueden haber Análogas, ¿verdad? Como decimos en este medio Ok Este Pero nos enfrascamos Enfrascamos Obviamente en este curso En la parte digital Vimos lo que es El El embudo de ventas El embudo Que sería este Primero la conciencia Es decir Aquí comienza El cliente a decir Ok O sea, ya sé que existen Antes no sabía que existían De ahí Considera Si compra o no compra Si llena el formulario O no llena el formulario Si acepta el lead magnet Que le estamos dando O no lo acepta Y luego toma la decisión Es decir Si lo acepta Es decir Es decir Aquí ya se convierte En un prospecto En un lead O en una conversión Como se le conoce En nuestra media La conversión Ok Vimos también Por qué no funciona El marketing digital O vender por internet Vimos algunas de las razones Más comunes Hay más Pero estas son como digamos Las más comunes Vimos también Un modelo Del funnel mínimo viable Si El funnel mínimo viable Es decir Lo menos que se puede hacer Y si lo queremos hacer Todavía más pequeño Pues le quitamos La secuencia De carrito abandonado Ok Y ahí lo hacemos Más chiquito todavía El funnel mínimo viable Carrito abandonado Perdón Este Secuencia de correos electrónicos No de carrito abandonado Me equivoqué Perdón Buenas noches Chaney Bienvenida Entonces Pero si se pudiera Lo que es la secuencia De correos Sería fantástico Pues ya vimos una herramienta Que fue MailChimp Que con MailChimp Se puede ocupar Lo que son La secuencia De correos También Está con ActiveCampaign Es otra Es otro CRM Y lo que es El Quiero ver Este otro HubSpot También Con HubSpot También se puede Ok Vimos también Lo que es La plataforma De Google Apps Vimos más o menos Cómo es que se hace Una campaña En Google Apps Expliqué los pormenores De forma rápida Y básicamente Casi que lanzamos Una campaña La plataforma De Google Apps Es hasta cierto punto Hasta cierto punto Bastante amigable Hasta digo Hasta cierto punto Porque Hay cositas Un poco complicadas Ahí Pero digámoslo así Que es un poco Menos complicado Que Google Que Facebook Facebook Tienen sus detalles Ahí un poco complicados Ya lo vamos a ver Ahora bien Dentro De esta Este rubro Tenemos Dos tipos O dos Dos variables Que Si usted es una agencia De marketing El cliente se la va a pedir Y aunque no lo fuera Es importante calcular Una es el ROI Y otra es el ROAS El ROI Es el retorno De la inversión Y el ROAS Es el retorno De La inversión En publicidad Si La inversión En publicidad Y aquí tenemos La fórmula De cómo se calcula Tenemos la ganancia Menos la inversión Entre la inversión Y aquí nos da el porcentaje Del retorno De la inversión Y aquí El ROAS Es simplemente El ingreso Por ventas Entre los gastos Que se generaron Por los ingresos Por ventas Por ejemplo Si yo tuviera Una campaña De marketing digital Y gasto 500 dólares De presupuesto De campaña Entonces esos son Los gastos Si esos son Los gastos Directamente El ROAS Y el ingreso Es cuánto yo vendí Por esa campaña Si de repente vendí Por decirte algo Mil dólares Y gasté 500 Entonces Ahí hacemos Pues la La diferencia Que sería En este caso Da mil dólares Entre 500 Pues sería doble Digámoslo así Si no me equivoco Quiero ver Sería dos Correcto ¿Qué significa Ese dos? Significa que Un dólar Va para Los gastos Y otro dólar Va para Mi ingreso Es decir Para Mi bolsillo Un dólar Va para La publicidad Y otro dólar Va para Mi bolsillo ¿Está bueno eso? Siempre y cuando Tengamos ganancias Sí Está bueno eso Ok Entonces Estas son Las dos Tipos de inversiones Que se calculan El ROI Y el ROAS A nosotros Como Parte de marketing digital Esta es la que nos interesa Esta es la que nos interesa ¿Por qué? Porque el ROI Estamos hablando De algo Ya un poquito más grande Es decir Ya estamos hablando De la inversión Que se hizo En traer el producto Si es el producto importado Si es fabricado Cuánto se invirtió Etcétera Entonces aquí Y en esto Pues va incluido Un montón de tipos De costos De gastos Etcétera Que a nosotros No nos compete Pero si nos compete Esto El ROAS Que es el ingreso Por venta Entre los gastos Que generaron Para ingresar Esta venta Ok Esto es El cálculo De las analíticas Ahora bien Campaña de Inbound marketing Bueno Aquí ya dijimos Que Tenemos los dos Grandes competidores Sí porque estos dos Están peleando Que sería el Facebook Que es marketing De interrupción Y el Google Que es marketing De intención Por ejemplo Yo estoy viendo Bien tranquilo Facebook o Instagram Y de repente Me aparece publicidad Así me interrumpe El chambre Que estoy viendo En Google Es distinto ¿Por qué? Porque si yo voy A buscar algo Es porque tengo La intención De buscarlo Sí no me va a parecer Así por sí Sino que tengo La intención De buscarlo Y así es que funciona Ahora bien ¿Cómo se ¿Cómo se podría Uno hacer Una campaña En marketing digital? Esta es una De las estrategias Que la campaña Principal Sea para Reconocimiento De marca Es decir Generar conciencia Y el retargeting Es para Consideración Y generar Leads Es decir Conversiones Esa es una De las estrategias La otra Estrategia Es de una Sola vez Tirar una Campaña Para acá Aquí abajo Es decir Ya gente Que quizás Otras marcas Otros productos O ya tienen Sabedores De que de repente Pues ya nos Vieron por ahí De alguna manera O de repente Dijeron Ok Qué bonito Está Ya más o menos Se parece a tal Producto Entonces ya Generamos aquí Este tipo de Campaña De conversión Pero esa es Otra estrategia Irnos directamente A la conversión Aunque lo Ideal sería Hacer una Campaña principal Es decir Que mi mayor Inversión sea En la consideración Es decir Conciencia Perdón En la conciencia O el awareness El conocimiento De la marca Por ejemplo Si yo tengo 500 dólares Entonces Por decir algo Tal vez 350 Vayan para acá Y los otros 250 Pero una campaña De retargeting De consideración Y decisión Ok Esto ya Lo vimos Ok Parte de la construcción De un funnel De ventas ¿Qué es el funnel? Es esto Este es el funnel Número uno Crear la estrategia Pero antes de crear La estrategia Que me aparece aquí Se me olvidó ponerlo Es crear el buyer Persona Eso es lo primerito Ok ¿Cuál es mi buyer Persona? Tengo mi producto Servicio ¿A quién va dirigido? Creo mi buyer Persona O mi buyers Persona Puede ser varios ¿Quién va dirigido? Luego Vengo yo Y digo Creo la estrategia ¿Cuál es la estrategia? Ok La elección De la red social ¿Cuál red social Me conviene más? Y el lead magnet Que voy a ocupar Es decir ¿Cuál es aquel magneto? Aquella cosa Que va a generar Que el cliente diga Me interesa ¿Sí? Ahí pueden haber Como vimos por acá Creo que aquí está Un sinfín De lead magnet Estos solo son Algunos de los lead magnet Por ejemplo Un webinar Una masterclass Un checklist Un training Un archivo de plantillas Una guía Un ebook ¿Sí? Un curso gratis Un congreso en línea Informes o estudios Casos de éxito Audios Pruebas gratis Trials Es decir Que son Este Pequeñas Como pruebas gratis ¿Verdad? Pero Pero Es cuando nos dejan Utilizar Por decir Algún software Totalmente gratis Por un tiempo Determinado Y después se Bloquea ¿Verdad? Para que uno lo compre Cupones y descuentos Consultas Auditorías Cuestionarios y test Sorteos y concursos El famoso Bueno Que este no No lleva Marketing digital Pero ya me acordé Pues Estaba Iba a hablar Del giveaway ¿Verdad? Que son algunos Influencers Que de repente Dicen Vamos a hacer Un giveaway ¿Verdad? Mándanos tal cosa Y vamos a rifar tal cosa Pero no Es otra cosa Talleres Calculadoras Y yo ponía el ejemplo La calculadora Para por ejemplo Para calcular El índice de masa corporal Para las personas Que quieren subir de peso O bajar de peso Entonces es importante ¿Cuál es mi índice De masa corporal? ¿Y qué significa eso? Si de repente Tengo un índice De masa corporal Por ejemplo De 40 ¿Qué significa eso? Bueno Quizás tengo demasiado Sobrepeso O caí en la parte De obesidad Etcétera Pero si de repente Tengo 15 Significa que tengo Que subir de peso Entonces hay Hay calculadoras Para eso Kit de herramientas Lista de recursos Predicciones Archivos en PDF Transcripciones Ofertas especiales Descuentos por reserva Anticipada Muy común en los vuelos Visita Vista gratis De un libro Envío gratis Guiones y script Grupo de Facebook Retos Grupo de Telegram Información 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 Más profunda Etcétera Entonces Ahí tenemos Un listado De lead magnets Entonces Primero Creación De la estrategia Elección De la red social Y el lead magnet Pero primero Antes de eso Como dijimos El vallepersonal Dos La creación Del copy ¿Qué rayos Es un copy? El copy Ustedes se han fijado En los anuncios De Facebook Arribita De donde aparece el video O de donde aparece El ¿Cómo se llama? La imagen Hay un texto A eso se le llama Copy ¿Sí? Se le llama copy El nombre completo Es copyright Con W W Es como decir Copyright Como escribir ¿Verdad? Copy W R Y T E Copyright Que es la Redacción Persuasiva Eso es el copyright La redacción Persuasiva ¿Ok? ¿Y cómo es En función El copyright? Bueno El copyright Tiene Por ejemplo Aquí tenemos Primero tenemos Que plantear un problema La solución Del problema El beneficio La utilidad Y la acción Por ejemplo Aquí tenemos Un copyright El problema ¿Quieres hacer crecer Tu negocio? Vamos con la solución Y Suscríbete Ahí le estamos dando La solución Para hacer crecer El negocio ¿Y cuál es el beneficio Voy a obtener Al suscribirme Y te enseñaré A desarrollar Estrategias De éxito ¿Ok? ¿Qué utilidad Voy a tener? Y conseguirás Resultados Reales Y el llamado A la acción O el call to action Sí Apúntate Esto es un copyright Bien chiquito Pero va directamente Al grano Y es bastante bueno ¿Ok? Uy Entonces Ese es el copyright Las partes del copyright Problema Solución Beneficio Utilidad Y acción Luego Vamos con la creación De los ads ¿Sí? Con la creación De los ads Bueno aquí habría que ver ¿Verdad? Que creamos primero Si es la landing page O los ads ¿Verdad? Habría que ver Ahora bien Los ads Ya son los Anuncios ¿Verdad? Aunque yo creo Que aquí El orden sería invertido Primero crear la landing page Y después crear los ads ¿Por qué? Porque la plataforma Me van a pedir Este El URL ¿Sí? Si yo tengo landing Me va A pedir La URL ¿Ok? Entonces Aquí quizás sería al revés Vamos a ver Si lo cambiamos Vamos a cambiar esto Tiene que ser al revés Porque si Hacemos primero Los ads Y no tenemos lista La Landing page Entonces tenemos Un problema Ahí A ver Lo Vamos Ahí está Simplemente aquí Redirigimos La flechita Ahí está Ok Entonces aquí estamos ya Redirigiendo Aquí la flechita Ok Vamos A guardar así Esto Y aquí nos haría falta Crear El buyer Person Sería lo primero Crear el buyer Person Bueno Me lo puede Abrazar Ok Sigamos pues Sigamos 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 Ahí está Entonces Primero Creamos Como dijimos El buyer Person Segundo La estrategia ¿Cuál es la estrategia? Bueno Que red social Y cuál va a ser Mi link Segundo La creación De los copies Y las partes Para crear un copy Son Planeamiento El problema Solución Al problema Beneficios Que yo voy a dar Utilidad Que va a obtener El cliente Y el call to action Es decir Llamada A la acción Luego Creamos La landing page En la landing page Lo que yo voy a colocar Obviamente Sería lo principal Que es el formulario Llamadas A la acción Dentro de las llamadas A la acción Yo voy a poder decirles Ok, mire También me pueden Llamar directamente También me pueden Mandar mensajitos Por whatsapp ¿Sí? También adicionalmente A eso Poner beneficios Que va a obtener Y otra cosa Que también funciona Mucho Es la prueba social Es decir Testimonio Funciona bastante La mayoría De landing Ocupan testimonios La mayoría Hay unos que no Pero la mayoría sí De ahí viene La configuración De la campaña Que si va a ser Reconocimiento Consideración O conversión Dependiendo De lo que yo Quiera lograr Y la estrategia De campaña Y ya por último Pues la implementación De la campaña Ok La implementación De la campaña Ok chicos Entonces Vale Ya tenemos Nuestro buyer Persona ¿Sí? Ya tenemos Nuestro buyer Persona Eh Ya nosotros Sabemos que red social Vamos a ocupar Que sería en este caso Facebook ¿Sí? Por cuestión de Aprendizaje El lead magnet Eso ustedes lo van a definir Que es lo que quieren dar Y vamos a trabajar En el copy ¿Sí? En el copy Ahorita vamos a trabajar En el copy Es decir La redacción persuasiva Que vamos a tener Arriba Del dibujo O del Eh ¿Cómo se llama? El video En Facebook O en Instagram ¿Sí? Que es lo que vamos Vamos a poner A poner allí ¿Ve chicos? No sé si quedó Claro lo del copy Voy a poner acá Eh El ejemplo Que sería este ¿Sí? ¿Quieres hacer Crecer tu negocio? Algo muy importante Es que tiene que empezar Con una pregunta Que su respuesta Sea sí O no ¿Sí? Eso es algo Muy importante El problema Tiene que ser una pregunta Que su respuesta Sea sí o no ¿Quieres hacer Crecer tu negocio? Sí Suscríbete Y te enseñaré A desarrollar Este es un éxito Y a conseguir Resultados reales Y apúntate ¿Ok? Entonces vamos a trabajar En nuestros copies ¿Ok? ¿Cómo es que Los prospectos Al leer eso Van a decir Ok Sí Me interesa Démosle Un detalle Muy importante Ojo con esto Que muchas veces Se lanza Publicidad digital Con un copy Demasiado largo A la gente No le gusta leer ¿Sí? Tiene que ser Directamente Al grano Y Hay muchos Que de repente Ponen una gran letanía Que de repente La gente dice Híjole Y esto no lo quiero leer ¿Verdad? Entonces Nadie lo lee Entonces se van Más que todo Por el gráfico Por el pide Y ahí entienden Todo Entonces Tiene que ser Lo más puntual Posible Mientras menos Letras tengan Mejor Más al grano ¿Sí? Más al grano Si quieren Información Entonces que nos Contacten ¿Ok? Esa es la idea Ahí está el Call to action ¿Quieres más? Saber más Call to action Contáctame ¿Ok? Pero sí tiene que ser Lo suficientemente bueno Como para incentivar A la gente A hacer una llamada A la acción Es decir Darle click Y que me mande Al messenger Que me mande Al whatsapp O que me mande A la landing page Pero tiene que mandarme A algún lado ¿Ok? Así que Vamos a trabajar Ahorita En los copies En los copies Y vamos a ver acá Vamos a hacer ¿Cuántos somos ahorita? Ah Solo somos tres Entonces vamos a hacer algo Algo mucho mejor todavía Vamos a Tratar de hacer Los copies Ya Así que Me va a decir Cada uno de ustedes Qué tipo de producto es Y vamos a tratar De crear Salir mucho mejor todavía ¿Te parece la idea? ¿Sí? Excelente Vanessa Me llega hasta la actitud Vamos a ver Paoli Perfecto ¿Quién quiere empezar? Vanessa Empezamos con Vanessa Cuéntenos su producto Servicio Hola Buenas noches Buenas noches Mi producto Como le había comentado Eran Prendas de vestir De dama Una tienda de ropa Ok Prendas de vestir De dama Empezamos con eso En este caso Considero que tengo que Elegir un 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 producto en específico ¿Verdad? Puede ser que sí O puede ser que simplemente Usted promocione la tienda Ah ok O un producto específico Como usted desee Pero Podríamos empezar con la tienda Solo por hacer el ejercicio Así que vámonos a la pizarra Al pizarro Vale Aquí estamos ya Entonces Empezamos a hacer Copies Siempre con pregunta Penseamos ¿Deseas Obtener O sea Tener Una buena Prenda Ejecutiva A buen precio Si es que estoy Planteando El problema Si vas a obtener Una prenda Ejecutiva A buen precio Por decir algo ¿Verdad? O deseas obtener O deseas tener Un Traje Ejecutivo A buen precio Por ahí sería ¿Verdad? Deseas tener Un Traje Ejecutivo A buen precio O te gustaría Tener Podría ser Mejor ¿Te gustaría Tener un Traje Ejecutivo A buen precio? Si Si me gustaría ¿Y qué es lo que Tengo que hacer Para eso? Aquí viene Lo que estábamos Hablando Vámonos acá A la La solución Del problema ¿Cuál va a ser La solución? Puede ser Visítanos O Llámanos Dependiendo ¿Verdad? Visítanos O llámanos Eh Ahí sería Con el beneficio O Suscríbete O me he dicho Como bueno Como va a ser La campaña De Messenger Entonces diría Escríbenos Y obtén Un Veinte Por ciento De descuento En tu Primer Compra ¿Cuál es el Leap Magnet? El veinte por ciento Y le puedo agregar Algo adicional Además Obtén Una guía Totalmente Gratis De cómo Vestir Ahí Espérenme Permítanme Zoom Me está haciendo Trampa Ahorita Ahí está Permítanme Chicos O chicas Sí Vamos a ver Estamos Ahí va Ok Vamos a ver Obtengo una guía Totalmente gratis De cómo Vestir Vestir Bien Bien Permítanme Ahí está Cómo decir Bien Ok Aquí estoy dando Problema Solución Beneficio Utilidad Y acción Sí Bueno la acción Es El call to action Es Dale Clic Al Enlace O Contáctanos Contáctanos Ahí está Al grano Sí Al grano Ok ¿Qué les parece Este copy? Si usted De tener un traje Ejecutivo A buen precio Escríbenos Y obtengo Un 20% De puente Porque Compra Además Obtengo Una guía Totalmente Gratis De cómo Vestir Bien Contáctanos Ok Podríamos Inclusive Podríamos Inclusive Hacer esto Para Escríbenos Ok Ponemos Aquí Esto Podemos Utilizar Este emoji Eso sí Eso sí Se puede utilizar Es recomendable Utilizar emoji ¿Verdad? O le voy a poner Aquí Simplemente Obten Una guía Totalmente Gratis De cómo Decir Bien Solo Con Escribir Nos Solo Con Escribir Nos Y Solicitar Ahí está Obtengo Una guía Totalmente Gratis De cómo Vestir Bien Solo Puedo Escribir Nos Y Solicitar Y Podríamos Inclusive Hacerlo Al revés Esto Lo Podría Poner Arriba Y Luego Trabajo También Obtengo Obtengo Hay Hay un Detalle Muy Importante Acá La urgencia Es decir La acción De ¿Cómo se llama? El marketing De la escasez Solo Para Las primeras De la escasez Solo Solo Las primeras 15 Personas Que Nos Contacten Contáctenos Ya Ahora Bien Solo Las primeras 15 Les voy A dar No A todos Los que Quieran ¿Verdad? Pero Es parte Del marketing Ok Este Vanessa ¿Qué tal Le parece El copy? Está bien Regular Por Menos Vamos A ver Qué nos Escribió Por Acá Bastante Bien Ok Me alegro Vamos A ver Quién Sigue Quién Sigue Quién Dijo Yo Vaya Tómale Un screenshot Ok Ya voy A borrar Esto Y vamos A seguir El siguiente Sería Con Vamos A ver Paoli ¿Qué es lo Que vende Usted? Hola Buenas No Vendo Bueno Producto Sería Perfumes Originales Perfumes Originales Ok Perfumes Originales ¿Cuál? Ese es otro Punto Importante Un detalle Muy importante Si usted Vende Producto ¿Cuál Es el Producto Que va A ofrecer El Producto Que más Se vende Si Ese Es el Producto Que va Ofrecer El Que más Se vende ¿Por qué Razón? Porque Cuando la Gente Comienza A comprar El Producto Que más Se vende Yo Después Les puedo Ofrecer Otros Productos Si Pero Necesitamos Saber ¿Cuál Es el Producto Que más Se vende? Vamos A ver Paoli ¿Cuál Es el Producto De los Perfumes Bien De la Cos Ok Ahora Vamos A ver Podríamos ¿Cuál Sería El Lead Magnet Que usted Podría Utilizar Para eso? ¿Como Deseas Dejar Una buena Impresión Cada Día? No Ese Sería El Copy Estoy Hablando De Lead Magnet La Oferta Irresistible Aquello Que el Cliente Diga Por ejemplo Aquí El Lead Magnet Vamos Con 20% De Descuentos Más Una Guilla Gratis Vamos A ver ¿Qué Podríamos Utilizar? Como Lead Magnet Envío Gratis Tal vez Para Las Primeras 15 Personas Posiblemente Bueno Vamos a ver Ya copiado Este Ya copió Este Lo que acabamos De escribir ¿Cómo se llama? Vanessa ¿Ya estuvo? ¿Ya lo puedo borrar? Sí Sí Ya estuvo Va Excelente Va Empecemos Acá Ok Veamos Me dijera Que las lociones Algo Algo así Se Escribe ¿Verdad? El Mo Comás Algo así ¿Verdad? Black Y otras A ver No, no se preocupe Paola Tranquila Tranquila Vamos a ver Acá Creo que así Se llama Mo Black Pueden Estar A tu Alcance Me Prefería Ahí está Ahora bien ¿Qué les podemos dar? Vamos a ver Vámonos Este es el problema Vamos a plantear La solución ¿Cuál es la solución? Bueno Vamos a ver Escríbenos Porque estamos hablando De que va a ser una campaña De Messenger Escríbenos Y podemos dar un descuerto también Obten un envío gratis Envío Puede ser eso también Eh Quiero ver que otra cosa ¿Algún obsequio original? Podría ser Productos O lociones Como una muestra Una muestra Ok, sí, muy bien Lociones originales Solo las primeras 15 personas Que nos contacte Te enviaremos Muestras Gratis Son originales las lociones Sí ¿Y a cómo las tienes? Es que quiero comprar una Cuénteme, cuénteme Yo sé que hay diferentes precios La verdad El último pedido que hice Pues prácticamente Entre amigos ¿Verdad? ¿Me traes eso? ¿Me traes la otra? Pues ya Ya las coloqué todas Estoy esperando Ser el próximo pedido Pero ahorita tengo La Armani Ok De Giorgio Armani Armani Code Y la David Doof De Cool Walter Ok Sí salió Esas son las que tengo para hoy Ok, sí salió cliente Chaney Contáctenos Contáctenos Y mire Y una de esas Que sea maderosa Fíjese que Podría ser la Armani Armani Ok Armani Pero tiene que ser bien maderosa Si no, no la quemo bien Porque compré Sí, sí, sí Compré un par ahí que Sí, más o menos ¿Verdad? Pero no mucho ¿Y a cómo las tiene? Esa Esa sí está A 115 Creo Es que mi esposo maneja la lista Porque está un poquito más Metido ¿Verdad? Pero Le escribo Para Para dar el mayor detalle Ahí me escribe Está bueno Ahí me manda el catálogo Cuando Cuando ven Igual Igual si necesita alguna Que usted ya haya tenido Y no la haya encontrado Probablemente el problema La tiene Porque así me ha pasado Con cliente ¿Verdad? Sí, sí, sí Que no la encuentran Y yo la bajo Entonces Ah, ok Y mi problema Tiene que estar abajo Ajá Sí, ahí me manda el listado Vamos a ver Ahí me manda el listado Y ya le salió el cliente Vaya, vamos a ver Sigamos 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 Vaya, ok Vamos a ver acá Si te dijera Que las lociones La Cosmo en Blanc Etcétera Pueden estar a tu alcance Me creerías Escríbenos y obtén tu envío gratis Lociones en Blanc A buen precio Solo para las primeras 15 personas Que nos contacten Te enviamos muestras gratis Yo creo que Por ahí va ¿Verdad? Podríamos agregarle Alguna otra cosita más Pero más o menos Por ahí va la idea Sí Por ahí va la idea No sé Se me viene a la mente Pero no sé Si será una buena Estrategia Como Crear como un listado Entre lociones Frescas Maderosas Y Y tener una guía Para Para que el cliente Pueda tener una O sea Las opciones Entre las Las fragancias Que le gustan Por ejemplo Algunas le gustan Frescas Entonces ya puede tener Como una idea De cuál es Seleccionar ¿Verdad? No sé Sí Sí Muy buena idea De hecho Hay gente Que vende lociones Que tiene esa guía Por ejemplo Que pone La loción Y colocan Y colocan Y colocan A un lado Cómo es que Está compuesta ¿Verdad? Por ejemplo Qué tan fresca Es Bueno En mi caso Que me gustan Las maderosas Que tanta madera Tiene ¿Verdad? Y así van Van Los componentes De la loción ¿Verdad? Así como Un grafiquito Entonces Sí sería muy bueno Conseguir eso Ahí podríamos Colocarlo Sí Recibe gratis También ¿Cómo se le llamaría eso? Como una guía Acá una Una guía Muy bien Una guía De lociones Algo así sería ¿Verdad? Más o menos Creo que aquí Tendríamos que Manejarlo un poquito Mejor A ver qué palabra Adecuar Ah sí Exacto Exacto Así que Tómenle el screenshot Gracias Ahora bien Acordémonos que De parte de la estrategia Son diferentes copies También O sea Podemos hacer Múltiples campañas En simultáneo Con copies distintos Para ver cuál De todos pega más Podemos hacer eso también ¿Verdad? Vamos Vamos a ver ¿Ya estuvo Paoli? ¿Corramos? Sí, sí, sí Gracias Ok Vamos a ver Cheney Cuéntenos ¿Qué es lo que vende? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Dentro de tantas Que tenía Me voy a quedar Con una Y es prácticamente Con lo que Con lo que trabajo Tanto en la empresa Como Lo que trabajo Fuera Ok Es la ropa Interior De dama Ok Ropa interior De dama Perfecto Sería ropa interior Como ropa interior O lencería Quizás como ropa interior Más que todo Ropa interior Acordémonos Ojo con esto Acordémonos Que tiene que vender Lo que Tiene que ofrecer En la campaña Marketing Digital Lo que más se vende ¿Sí? Acordémonos De eso Porque Ya me he topado Con clientes Que de repente Dicen Mira esto No se me mueve Y quiere armar Una campaña Marketing Digital Porque no se le mueve Lo quiere vender Ajá Entonces no No es así el asunto O sea Tiene que Poner en la campaña Lo que más se mueve ¿Por qué? Porque cuando Comienza a generar ventas Ahí aprovecha De promocionar Con los mismos clientes Que están comprando Lo que no se le mueve O lo que se le mueve Poquito ¿Sí? Ajá Vamos a ver Y de todos Los que usted vende ¿Qué es lo que más se mueve? En este caso Sería el bloomer El bloomer Bloomer de algodón Bloomer de algodón Es el bloomer de algodón Ok Bloomer de algodón Sí Vamos a ver Por ser algodón Imagino que tiene que ser cómodo ¿Verdad? Cómodo Me refiero A No de dinero Sino cómodo De De usarlo ¿Verdad? De usarlo Ah Veamos ¿Qué solución Podríamos nosotros Con el bloomer? Veamos Yo pensaba poner Quizás Quieres sentirte cómoda En tu día O en tu día a día Sí podría ser Me gustaría ¿Qué solución? ¿Cómo De fresca Todos los días? Sí Me interesaría Mucho calor Hace en este país ¿Te gustaría sentirte Cómo de fresca Todos los días? Sí ¿Verdad? Me interesaría Entonces Aquí que podemos A ver ¿Cuál sería La Solución? La solución sería Escríbenos Esto podría ser la solución Escríbenos Y Te enviamos Sin costo Nuestro Nuestro Catálogo Catálogo Además De un 15% De un 15% De un De un 15% Aquí Sí Sí Porque ahí sí No le puedo mandar Muestra Pues sí Es complicado La muestra Además De un 15% De un Ok Y ahí vamos Con Producto ¿Qué tipo de producto Es? Producto Americano ¿Qué? Esto Fue Ah bueno Algodón Algodón ¿Qué más? Algodón Y prácticamente Que sería Salvadoreño Porque Ok Bueno Entonces sería Diseños Atractivos ¿Verdad? Sí ¿O no? Sí Sí ¿Y qué más? Diseño Producto Proceso Algodón Diseño Atractivo Disponibles En todas Las tallas Sí Y aquí Siempre Marketing De Escasez Solo Para las primeras 15 personas Que nos Contactes Porque no podemos Mandar muestras ¿Qué le podemos poner? Ya le estamos Regalando El catálogo Que le vamos a mandar En PDF 15% De descuento De descuento De descuento De descuento Podríamos ponerle Otro 5% Más En las primeras 15 personas Podría ser Sería un 20% 20% Envío gratis No Sí Sí También Sí Sí También Envío gratis Ahí está Por ahí Sería Más o menos El asunto ¿Te gustaría Sentirte Cómo Enfresca Todos los días? Sí Me gustaría Escríbenos Si te enviamos Un costo A nuestro Catálogo Sin compromiso Además Un 15% De descuento Per compra 100% Algodón Señores Atractivos Disponible En todas Las tallas Solo Para las primeras 15 personas Que nos Contacten Envío gratis Contáctanos Ya Ahí está Este es el copy Persuasivo Como les digo Pueden haber Varios No solamente Este Es una Una base Pero pueden haber Varios Copiado Excelente 10-4 Vamos a ver Bueno Sigamos Vamos a ver Regresando a la guía Que teníamos acá Ahí está Tenemos la estrategia Ya En los copy Van los lead magnet Que vamos a ocupar Envío gratis Porcentaje de descuento Información gratis Sí Entonces Eso se llama Lead magnet ¿Verdad? Es aquello Que yo voy a dar Para que los clientes Digan Hey Me encanta Me gusta Quiero probarlo Quiero darle click Quiero preguntar Esa es la idea Este Ya creamos el copy Que como dijimos acá Es la Lo que es el planteamiento El problema La solución El beneficio Utilidad Y la acción ¿Verdad? Es decir El call to action La llamada A la acción El contáctanos ya Escríbenos ya Etcétera Eso es la llamada A la acción Bueno Vámonos Entonces Bueno Ya dijimos Que no vamos A crear Landing page Porque si Nos complicaría Un poquito Largaríamos demasiado El curso Y ya casi Estamos por terminar Pero Acordémonos que La landing page Tiene que tener Formulario Sí o sí Formulario Llamadas Es decir Tanto llamadas A la acción Como El botón Para que de repente Este puche O el cliente Presione Y de una sola vez Puede hacer la llamada Ya sea por whatsapp O Forma directa Que tenga la opción De también mandar mensajes Un chat O whatsapp Colocar ahí Beneficios De lo que va a obtener El cliente Y obviamente Prueba social La prueba social Ayuda mucho Testimonio de persona Ok Pero Ojo con eso Porque hay alguna Landing que yo he visto Que hay gente Que viene Y baja la foto De internet La pega Y comienza A dar un gran invento ¿Verdad? No Mi consejo Es que sea 100% Verdad Ok Ese es mi consejo Bueno De ahí vamos Con la creación De los ads Es decir Es decir Los anuncios Y cómo puedo hacer yo Para crear anuncios Bueno Hay un montón de aplicaciones Para poder hacer eso Y una de las aplicaciones Que yo recomiendo Y es muy fácil De usar Se llama Canva Que vamos a meternos A Canva Y vamos a ver Cómo es que funciona Canva Ahí podemos hacer Tanto videos Como Videos Como Creo que era Videos Y Y Ahora bien Les voy a Regalar No regalar Sino que Facilitar Algunos sitios De donde ustedes Pueden sacar ¿Cómo se llama? Materiales Tanto videos Sin copyright E imagen Sin copyright ¿Sí? Hay dos Dos, tres sitios Que yo ocupo Son muy buenos Claro O sea Si usted quiere comprar Puede comprar ¿Verdad? Pero Tiene bastante material Gratis Veamos Esta Esta es una Una página Pixabyte Pixabyte Y la otra Vamos Ah Buena idea Vamos a colocar El link En el chat Esta es la primera Acordémonos que Cuando se termina La clase Esto creo que Se borra El chat Así que Link En lo rápido Vamos a ver Acá Esta es la otra Y esta es la otra Pexels Es la otra Pexels Ahí hay Híjole Una cantidad Muy buena De material Para hacer ¿Cómo se llama? Campañas de marketing digital Ahí es donde yo saco La información También pueden hacerlo Ahí usted también Tiene 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 audios Es decir Efectos Tiene música Tiene Vídeos Tiene Fotos Etcétera Libre de derecho De auto O sea que usted Lo va a poder poner Y no va a tener problemas Por ejemplo Aquí va Aquí hay vídeo Entonces Si se logra ver Por ejemplo Esta señora Que está caminando Agarrando las flores Verdad Etcétera También en YouTube Se puede encontrar Por ejemplo Vamos a YouTube Y vamos a buscar acá Por ejemplo Música Sin copyright Para vídeos Aquí hay varias Para electrónica Vídeos Cooperativa rápida Etcétera Para esto Entonces Venimos Enplacamos Y casi copyright Vamos a Ponerle sonido Que lo oigamos Entonces Este tipo de música Pues De fondo Para lo que son vídeos Funciona muy muy bonito Solo que habría que bajarlo Y aquí tenemos El Canva Es donde yo hago También mis Inventos Está la versión gratis La versión gratis Es una maravilla Yo no me acuerdo Bueno La versión gratis Es una maravilla La verdad La versión pagada Mucho mejor todavía Yo creo que no era así Ok Ya tienen cosas bastante prediseñadas, por ejemplo, este es un video, como slide, ¿verdad? ¿Qué va pasando? Este también puede ser un video de Facebook. Pero bueno, vamos a... Este nosotros lo hicimos. Para un cliente. Bueno, este, el día de mañana vamos a enfrascarnos un poquito más en la creación. La creación no, sí, la creación de los ads. Vamos a ver cómo se crea videos y cómo se hacen ads, ¿verdad? Pero este lo hicimos nosotros, este también lo hicimos nosotros, este también. Para campañas de marketing. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de mañana, chicas. Cómo crear nuestra publicidad. De forma gratuita. Si no se tiene mucho presupuesto. Si se puede comprar la versión pagada, fantástico. Si no, pues la versión gratis tiene muchísimas herramientas bien interesantes. Entonces, ¿qué se pueden utilizar, verdad? El Canva es una maravilla para eso. Simplemente, pues, combinamos los recursos. En este caso, pues, combinamos los bancos de datos. Los bancos de, en este caso, de, ¿cómo se llama? De videos, audio y todo eso. Con la aplicación de Canva para hacer los ads. ¿Alguna pregunta? En el caso de que no tengamos un e-commerce o no tengamos nuestros productos en línea. Nuestra landing page sería llevarlo a WhatsApp o a Messenger. Sí, o sea, como le decía. La campaña que nosotros estamos haciendo en este curso es campaña de mensaje. Sí, porque la campaña de una landing tendríamos que crearla. Y nos llevaría mucho tiempo. Y hay muchos detalles técnicos. Bastantes detalles técnicos. Que solo al hacer landing nos tomaría el curso, ¿verdad? En aprender cómo hacer una landing. Aunque, en las herramientas como, por ejemplo, las que vimos del CRM. Ayudan bastante, ¿verdad? Porque ya le dicen todo prediseñado. El único detalle es que la URL es bien larga. Pero, a más no haber, pues, podemos ocupar eso. Aunque, el curso está diseñado para hacerlo con un mensaje. Es decir, creamos la campaña y en vez de la landing nos va a redirigir a lo que es mensaje. En este caso, por el curso va a ser mensaje de Messenger. Ok. Sí. Lo único que va a cambiar, básicamente, es que en vez del mensaje, usted tendría que hacer, ya una campaña de verdad, tendría que hacer su propia landing y configurarla. ¿Configurarla en qué sentido? Y, bueno, cuando ya veamos, ¿cuándo lo vamos a ver? Mañana, si no me equivoco, mañana pasado, que ya terminamos el curso, vamos a ver la plataforma de Facebook y cómo configurar todo eso, ¿verdad? Cómo configurar todo eso. Y ahí vamos a dar un pequeño como instructivo de cómo configurar lo que es la landing. Porque sí se tiene que configurar. Porque se le coloca un código a la landing para que Facebook pueda trackear. Es decir, la gente que se meta pueda agarrarla y después hacer un retargeting. ¿Ok? Gracias. Excelente. Bueno, chicas, ha sido un gusto. Dios me lo bendiga. Pasen feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.